Cualquier lugar donde requieran que alguien transmita un mensaje, con cualquier medio gráfico, ya dijimos textos, palabras, imágenes, animaciones, audio y video, va a haber un lugar para un diseñador. Por mencionarte algunos lugares, una agencia publicitaria, una casa productora, una editorial, o poner tu propio negocio, podrías empezar donde más te guste, siempre que se requiere un diseñador gráfico, ahí puedes empezar.